La protagonista de No Manches Frida fue criticada en redes, no obstante, fue captada en la alfombra roja de los premios Oscar, lo cual generó confusión e indignación. Facundo fue uno de los conductores que cubrió la prestigiosa premiación para TV Azteca, y como no podía perderse la oportunidad, cuando se encontró con Marta Higareda la cuestionó sobre Roma. Cuando Marta Higareda escuchó la pregunta casi se le escapa una mueca, pero aseguró que está a favor del apoyo entre mexicanos. Asimismo, se dijo muy contenta por el evento, pues esperaba que México se llevara muchos trofeos, creo que entre nosotros nos tenemos que apoyar e impulsar. Yo he tenido una carrera que toda mi vida ha tratado de eso, de alabar, impulsar, aprender, entonces creo que este es el año de México, esperamos muchos Oscars. Estoy muy contenta por los Oscars, por las nominadas. Ser graca para muchos internautas, por lo que tras publicar una fotografía del maquillaje que le acababan de hacer para acudir a la premiación, desactivó los comentarios para evitar ser víctima del ciberbullina. No obstante, fue criticada en publicaciones de otros medios que mostraron el look que presumió Marta en la alfombra roja, un sensual vestido azul de lentejuelas. Esta es la segunda ocasión que se le ve en premiaciones de cine, pues el año pasado acudió a los Golden Globe Awards. Con información de Radio Fórmula y el heraldo fotos de Instagram, arroba ms barra baja Monique Sevelin. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!